Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendrai pas Je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, j'y vais la primera vez Y tú no m'attends pas Y cuando volverás, un día ojalá Quatro pasos quiero acordarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Ni el paso si más me quedo de pie Y cuando volverás Je no volverás, ya no volverás Je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, un día ojalá Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos Cinco pasos Haydi birazcık bir değişiklik yapalım Hepimizin hatırladığı müzikler aslında Ufak ufak geçelim üstlerinden Bakalım hangilerini hatırlayabileceksiniz Sinavalarda, televizyonlarda Hep çok sıkça duyduğumuz müziklerden geçiyoruz şimdi Hãy subscribe cho kênh Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn